Llegó lo bueno, lo que no conoces, pues te lo presento Aquí verdaderos artistas entran y salen contentos Esto es como un pedacito de cielo Aquí por diseños no, ja, no tienen freno Tú neas tu cinte, todo consiste No sé si te ha pasado alguna vez, estás en ese evento Y de repente tienes un descanso y tienes que regresar Y de repente te dicen por ahí Oiga, ¿me puede poner una musiquita? Y tú tienes que correr hasta la mezcladora O hasta al DJ para que el DJ ponga la música Olvídate, eso ya no va a pasar Porque con el keyboard titán Lo podemos vincular a tu teléfono celular Para que hagamos esa magia Te lo comprobamos, mira Bueno, como sabes Los segundos son aquí bastante especiales Ahora nos condenamos Y nos vamos hasta... Entonces Pues muy fácil Lo vinculas a tu teléfono celular vía YouTube Este que sirve el transmisor receptor Y el audio lo vas a mandar desde tu teléfono ¿Qué te parece la idea? Innovadora, ¿no? Y solamente aquí en tu casa Aquí Samples Store La pregunta ya sabes ¿Y tú? ¿Para cuándo? Llegó lo bueno Lo que no conoces Pues te lo presento Aquí verdaderos artistas Entran y salen contentos Esto es como un pedazo